El reconocido velerista nacional, Estefano Pesquera, ha sido designado por el Comité Olímpico Peruano para ser el encargado de portar nuestra bandera junto a toda la delegación peruana en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, este fin de semana en la Universidad San Ignacio de Loyola. Fue a través de las distintas redes sociales de Lima 2019 que se pudo dar a conocer esta gran noticia, en donde resaltaron además que Pesquera es el primer peruano clasificado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, siendo de esta manera un gran orgullo para nuestro país. Por su parte, el velerista peruano se mostró muy emocionado luego de conocer esta decisión por parte del Comité Olímpico Peruano, dejando a su vez algunas palabras de agradecimiento y de motivación para sus demás compañeros, en donde pide que entre todos deben hacer respetar la casa, ahora que nos encontramos de local. Suscríbete a Fitmas, el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional, buscando promover en ti la práctica del deporte. Activa la campanita y dale like al vídeo.